Sábado 18 de abril, 10 y 10 de la mañana, 14 grados de temperatura, no está mal, aunque está nublado, comenzamos el sábado. Pues aquí estoy con mortadero y coince limón, comenzando el sábado y de momento se ve poco movimiento, si he visto bastante gente con perros en la calle, es la hora de sacarlos imagino, y de lo que es de tráfico, bueno, muy poco, algún coche de policía que otro he visto ya pasar. Y de momento el día comienza tranquilo, vamos a ver como transcurre luego, ser bienvenidos al vídeo, si te gusta mi canal suscríbete ya lo sabes, dale un buen like si te gusta este vídeo, comparte, y así ayudas a mi proyecto de canal a funcionar. Venga, buenos días. Hola, son las 4 menos 20 de la tarde y aquí estoy sacando a los chuchos, al final hace buen día, aunque están nublados, se cuela por aquí unos poquitos rayos de sol que calientan y si está a gustito, oye, y bueno, hoy no he hecho nada especial, hoy me lo tomo con tranquilidad, he hecho la comida, he limpiado un poquito la casa y tal, y ahora estoy sacando a los perros, así que tampoco, tampoco ha habido nada especial que contar, ¿no?, como he dicho. Y bueno, pues ahora estoy aquí dando un paseo por el parque, a ver si esto hace lo suyo, y luego voy a casa y ya veré lo que hago, no sé, haré algo con el ordenador o no sé, según vea. Pues nada, así estamos, ¿vale?, luego digo algo. Bueno, pues tengo que salir a comprar, tengo que salir a comprar 4 cositas, que no es que sea una cosa, pero son importantes para mi suegra, si pasta de dientes sensibles, que si tinte de pelo, así que adivina con qué voy a ir. Es la excusa perfecta para sacar la moto. No es que sea un gran trayecto, pero bueno, algo es. Así que a ello voy. Vamos a ver los números de hoy, a ver qué nos dice el doctor Simón. El número de casos nuevos de hoy representa un 2,4% del total de casos, ha sido un número de nuevos casos de 4.499, para un total de 191.726. Sí que es cierto que a esta cifra debemos de añadir 1.194 personas que han sido diagnosticadas por una prueba serológica, es decir, que tienen defensas contra el coronavirus, pero a los que no se les ha identificado ningún periodo sintomático en las semanas anteriores, son personas que están, son inmunes a la enfermedad, pero no se pueden achacar a un día concreto en las semanas anteriores o incluso meses anteriores. También tenemos 3.155 nuevos curados, lo que implica un incremento de nuevos curados del 4,3% respecto a la cifra de ayer. Y, como siempre, los datos un poco más estables de hospitalizados ingresados en UCI y fallecidos mantienen la evolución que estábamos observando en estos días, el incremento de hospitalizados de un 2,6%, el incremento en UCI es del 1,4%, con un total de 76 casos en UCI. Los fallecidos nuevos de ayer a hoy son 565, seguimos con unas cifras altas de fallecidos que nos gustaría ver reducidas lo antes posible, pero también es cierto que se están manteniendo en la evolución observada en estos últimos días, sí que se han estabilizado de cierta manera, pero sí que esperamos también observar las mismas reducciones que en las UCI y en los hospitalizados hemos observado en esta semana, se empiecen a observar muy pronto en la cifra de fallecidos. Bueno, como habéis escuchado al señor Simón, pues tenemos unas cifras totales de 191.726 casos diagnosticados en España y ya la cifra de muertos ascienda a 20.043. De esos 20.043, 7.132 en Madrid y 3.879 en Cataluña. Luego ya le sigue Castilla-La Mancha con 1913 y Castilla-León con 1429. Bueno, la Comunidad Valenciana con 1042. O sea, esto es un clase y no para. Así que nada, hay que seguir las indicaciones del gobierno, procurarnos salir de casa porque está clarísimo que sales a comprar lo que sea, te descuidas y la has cagado, María Manuela. Vale, luego noticias de las 3.40 de la tarde, es en Reino Unido. En Reino Unido que los muertos ya, los muertos por coronavirus, ascienden a 15.464. O sea, de ayer a hoy, solo en un día han muerto 888. Y se está quejando la gente de que los profesionales de la sanidad no tienen las protecciones suficientes, pues como aquí en España. O sea, está claro que en ningún país le ha hecho ni mejor ni peor. O sea, que le hemos hecho todos mal. Mal y nos ha pillado todos en bragas. Alemania, quizás le ha hecho algo mejor. No sabemos muy bien el qué, cómo ni cuándo, pero desde luego los números los tienen mejor que nosotros. Esto es así. Luego, noticias de las 3 y 34 minutos, Castilla-La Mancha computa 675 fallecidos en residencias de ancianos. Pero añade 892 muertes más sospechosas por coronavirus. No han tenido la... Digamos, no se les ha hecho los análisis, pero sí han tenido los síntomas, con lo cual se considera que ha muerto por coronavirus. Bueno... La Generalitat interviene en una residencia tras 24 muertes de coronavirus. O sea, les acusan de negligencia absoluta. Debería ser, pues eso, una residencia donde si es de capital privado, pues ya sabe lo que ocurre. El money, el money, el money. Y si en vez de tener trabajando a 30 personas tengo a 10, pues 10 que tengo. Me falta en mente, pero como lo que manda es esto, que se mueran todos. Así es, claro. Así como piensa la... Como piensa la sanidad privada esta. Pero bueno. Luego Madrid apunta 5.272 muertos en total. 5.272 muertos en residencias por coronavirus. En lo que es Madrid. ¿Vale? 5.252 fallecidos por coronavirus. O que están en sospecha de que han muerto por coronavirus. Porque no se les han llegado a hacer los test. ¿Vale? Esto de las residencias de ancianos y residencias de personas dependientes y todas estas historias... Después de esto, cuando todo esto acabe, el gobierno va a tener que mirárselo muy bien. Si no aprendemos de esto, de la sanidad privada, tanto a nivel hospitales, urgencias, residencias... Si no aprendemos de lo malo que es tenerlo todo privatizado, vamos, entonces es que somos unos inútiles y no somos capaces de aprender nada. Aquí hay que hacer algo ya. Hay que hacer algo, pero ya. España está vendida. Médicamente, España está vendida a manos privadas. Así de claro. Que no sé cómo están en otros países, porque luego te paras a pensar y a ver historias de como en Estados Unidos, donde la sanidad pública es carísima, pues dices, bueno, sin el fondo no estamos tan mal, pero joder, coño, que podemos hacer lo mejor, ¿eh? En mayo se devolverá la cuota pagada en marzo por los autónomos en paro. La cuota pagada en marzo a los autónomos no será devuelta hasta la segunda quincena de mayo, según la Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social ha explicado en una publicación en su cuenta de Twitter que actuará de oficio en la devolución de estas cuotas de autónomos cuando se superpongan con la prestación extraordinaria por cese de actividad, sin que estos trabajadores tengan que solicitarlo. Tarde, pero bueno, mientras tanto, estos dos meses de que viven los autónomos, del aire. Lo curioso es que estoy seguro que la gente, los congresistas que no han ido o no han acudido al Congreso, es que estoy segurísimo que a ellos no les han hecho ningún ERTE. Estoy seguro que ningún político se ha recortado solo un 60% ni un 70%. Estoy seguro, de estos que no han ido a trabajar, o sea, los que van, los que salen en la hotel, los que están haciendo cosas, bueno, bien, me parece muy bien, está trabajando, cóbralo, pero los costos 300.000 que hay, ¿qué? Que no han ido a trabajar, a chupar del bote, eh, a chupar. Es que, dice el doctor Simón que es probable que este invierno vuelva el virus del coronavirus. Dice, no sabemos cómo va a afectar las medidas de control tan duras que hemos impuesto. Esto y el hecho de que el SARS-CoV-2, que es así como se llama el virus, sea un virus nuevo que no conocemos del todo, lleva a pensar que es probable que en invierno vuelva el virus. Eh, es una pregunta que han hecho unos niños y es muy probable que vuelva, claro, porque nos relajaremos, estaremos más relajados, y con que haya un suelo afectado, la epidemia vuelve. Luego, un antiviral, que se llama Remdesivir, Remdesivir, antiviral Remdesivir, frena el avance del coronavirus en los monos. Se están haciendo pruebas y se ve que los monos, no es que lo quiten, pero sí le frena el avance. Bueno, es un importante ensayo clínico que hay que ir probando cosas, hay que buscar la vacuna como sea. Y claro, los monos son los primeros a probarlo. Mira, esto es una cosita de aquí de mi amigo Trump. Estados Unidos supera los 700.000 casos de coronavirus registrados. 700.000. Es el país más afectado por la pandemia, desde finales de marzo. Tiene 700.282 casos de COVID y 36.773 muertos. Y se lo toman a broma. Y el Donald Trump toma unas medidas muy light. Como que somos americanos, a nosotros no nos afecta. Bueno, pues ayer han tenido un despunte de 3.856 fallecidos, más en 24 horas. Ellos mismos. Según se están echando la cuenta, hay cerca de 4.500 millones de seres humanos confinados por culpa del coronavirus en todo el planeta. 4.500 millones en 110 países. 110 países. Estados Unidos es el país con más infectados. 700.000 infectados. Y le sigue España a 190.000. Cuidado, ¿eh? Otro verte a la vista. La Agencia de Viajes del Corte Inglés aproba un ERTE para sus 4.500 empleados, que es el 90% de su plantilla. La División de Viajes del Corte Inglés ha aprobado esta noche pasada un expediente de regulación temporal de empleo, vamos, un ERTE, por causas productivas, como el mío, que afectará a 4.500 trabajadores, el 90% de su plantilla, que cobrarán el 85% de su salario trabajando media jornada. Es un arte un poco raro. Bueno, trabajando media jornada que cubre el 85% de tu sueldo, no está mal. Y bueno, estas son las noticias importantes de hoy. Como podéis ver, pues hoy está siendo un día bastante tranquilo. He ido un momento ahora con la moto a comprar a Mercadona una pasta de dientes para mi suegra, que es una pasta de dientes específica para dientes sensibles y tal. Así que nada, he aprovechado y he sacado la moto a relucir un poco. Así que, todo legal, he ido, he comprado y he vuelto. No he hecho nada más. No me miréis mal. Así que nada, pues con esto voy a cerrar el vídeo de hoy. Y nada, pues ya nos vemos mañana. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like y suscríbete a mi canal. Y lo que os digo siempre, si os gusta el mundo de las motos, echadle un vistazo a mi canal Ney Z, un canal exclusivo para motoristas donde podéis ver cositas interesantes. Y lo mismo, si os gusta, suscribíos y lo de siempre. Venga, abajo, por cierto, en la descripción de este vídeo os dejo los enlaces a Ney Z. y los enlaces también a redes sociales de este canal, del canal Peppers Spine Channel. Los Peppers de España. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!